María Fernanda, ¿vos qué opinas de la lista cremallera, de la ley de cuotas, de esa posibilidad de entrada para compensar la subrepresentación en las legislaturas? No, te voy a decir que no me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan. No me gusta el lenguaje incluyente de los y las, ni de todos, ni todas, ni todes. La M me parece fatal. Me parece que es una destrucción del idioma y yo no tengo esa clase de obsesión de sentirme excluida, ¿no? Me parece... La voy a interrumpir un segundo, María Fernanda. Además, la Academia de la Lengua ya lo dijo claramente. No es necesario decir los, las... O sea, estoy de acuerdo con María Fernanda, con María Fernanda Cabal en eso. Pocos acuerdos tengo con ella, pero en ese total... Mira, y la ley que pasaron, que dice Dillian, del 30%, era una necesidad. Me voy también a afirmar lo que dijo Mariano. Hay sociedades donde usted tiene que obligarlas para darles el empujón porque si no nos vamos a demorar demasiado. Eso del 30% fue magnífico porque se obligó incluso hasta en las ternas a meter una mujer. A veces nos meten de relleno. A veces la mujer es la que queda. A mí me gusta porque de alguna manera nos tienen que tener en cuenta. No me gusta la cremallera, primero, porque ustedes tampoco pueden obligar a que las mujeres participen en lo que no quieren participar. Si vos te vas a hacer una campaña en Boyacá o en el Choco, difícilmente encontrarás mujeres para tu lista. Te toca, no el bolígrafo del gamonal, como dice, ¿cómo se llama? La concejal. Diana, Diana. No el bolígrafo del gamonal, sino que te toca meter puro relleno de amigas para poder inscribir la lista. Termina siendo una farsa. Entonces nosotros no podemos dejar de lado. Primero, que hay gente que la política no le importa ni cinco. Están liberadas de este mundo. No les interesa. De pronto la política les afecta en el momento en que hay una norma que les está prohibiendo algo o un requisito adicional de algo que van a hacer. Y dicen, ay, pero ¿quién se inventó esto? ¿Quién nos puso esto? De resto cero. Entonces yo creo que hay que inducir cambios, pero esto no puede ser una camisa de fuerza. Porque cuando ustedes hablan de acciones afirmativas, no pueden ser permanentes. Porque empezás a desplazar la competencia del mejor por la persona porque es mujer, o porque es de raza negra, o porque es indígena, o porque es discapacitado. Y eso te va generando un problema en cuanto a que no pasan los mejores, sino que pasa en el que tenga una condición u otra. Y esa discriminación positiva empieza a discriminar al que es el mejor estudiante, al que es el más competente. Entonces yo lo que no quiero es que simplemente por superar prejuicios vayamos a generar desequilibrios en la mejor gente que debería estar ahí. Esa es mi crítica. Entonces yo creo más en una sociedad incluyente que tiene que generar cambios, pero que esto no puede ser una camisa de fuerza porque no van a funcionar. Es como cuando usted suplanta funciones de la sociedad. El exceso de subsidios lo que te crea es pésimos hábitos y terminas cargándole al presupuesto una cantidad de costos de gente que realmente produce y trabaja. Dale a la persona su mecanismo de generar su propia riqueza, no el subsidio que no le va a romper la cadena de pobreza, por ejemplo. Según María Fernanda Cabal, ¿qué hay que enseñarle a las mujeres para liderar? Y palabras de cierre. Yo no creo propiamente que haya que enseñarles. Yo creo que este país se salva por sus mujeres. Y yo soy defensora de los hombres porque yo no soy feminista, ni creo en esas cosas, esos cantos y esos bailes. O sea, esas causas justas, como es los derechos de la mujer, no pueden ser pervertidas ahora para detestar a los hombres. Me parece que los hombres hay que amarlos también. Las mujeres son tan especialmente fuertes que no solo son capaces de llevar la vida en su vientre y de dar a luz, sino de sacar a sus hijos adelante sola. Las mujeres tienen capacidad de alimentar a sus hijos estando terriblemente vulnerables en una sociedad que las excluye. Lo que hablábamos ahora, de cada hombre que perdió su trabajo lo perdieron tres mujeres. Nosotros tenemos una diferencia en nuestra biología, nosotros somos físicamente más frágiles que un hombre. Usted no puede darse golpes con un hombre porque te acaba. Por eso, sin yo ser ni mucho menos, como lo dije, feminista, yo fui la ponente de la ley de feminicidio. Yo saqué la ley de feminicidio adelante. Porque si usted tuviera cómo enfrentar al hombre, pues agárrese. Pero es que de entrada usted no solo es mujer, tiene una condición donde tiene que ser protegida y querida. Usted además puede ser madre y si es madre, tiene unos hijos y tiene que quererla todavía más. El hombre tiene que entender que su rol, además de dejar florecer a esa mujer, es de cuidarle y quererla porque es la madre de sus hijos. La fuerza que tiene la mujer, a mi criterio y sin excluir al hombre, es superior por esa capacidad de llevar vida dentro de sí y de dar a luz un hijo. La mujer que administra recursos trae bienestar a su casa. A veces el hombre consigue un trabajo mejor remunerado y eso no se ve. En la familia, se lo gasta en él. Esa mujer que tiene ese amor incondicional con esos hijos es la que nos enseña que en Colombia sí se puede. Yo me dedicaría a darle a la mujer la oportunidad de tener su propio ingreso. Y aquí me parece que fue tan importante traer el tema de la informalidad colación. Yo recuerdo el profesor Alberto Manzueti, que ojalá lo sigan ustedes, es fantástico, muy de ideas libertarias. Que él dice que menos mal existe la informalidad porque también es otra forma de libertad. Nosotros todo el tiempo ilegalícese, informalícese, sí, pague más impuestos y que el Estado lo apriete más. A veces es mejor que haya informalidad. La informalidad es la forma de supervivencia del ser humano que no quiere robar ni quiere cometer ningún otro delito, sino que sabe valerse por sí mismo, pero que le faltan recursos. A esa gente, a ese nivel es el que hay que llegar para que esa mujer se valga por sí mismo. La mujer que sube, arrastra a su familia hacia arriba y hay programas para hacerlo. Mire, si ustedes analizan, por ejemplo, a mí me encanta el presidente Mosebeni, lo sigo el de Uganda desde hace mucho tiempo. Tiene hoy en día el mayor número de familias que tienen su propio negocio. No viven del Estado, no están buscando que los nombren de nada, sino que viven de su negocio casi el 48%. Y seguramente habrá informalidad, pero él va a generar tus propios recursos. Que el Estado te dé la capacidad de crédito, te capacite, pero te suelte. No que te deje pegada de un subsidio porque el subsidio no rompe la cadena de pobreza, el subsidio se vuelve un vicio. Porque en la naturaleza humana, pues si vos recibís no vas a decir que no, ¿sí? Hay que acabar esa mentalidad dependiente, pero darle las herramientas y la mujer construye. Nosotros somos unos seres especiales. Y repito, este país no se ha caído por el valor y la fuerza de esa mujer. ¡Gracias!